El INAI otorgó al H. Ayuntamiento de Hermosillo el segundo lugar del Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 2023 en la categoría de Sector Público con el proyecto denominado Sistema de Gestión Documento de Seguridad, el cual permite asegurar la integridad, la confidencialidad y disponibilidad de los datos e información personal que se encuentran en posesión de las entidades y dependencias que conforman el Ayuntamiento. Promover, reconocer, impulsar, incentivar, difundir y compartir innovaciones y buenas prácticas en materia de protección de datos personales. Este premio es solamente el comienzo, no es el punto de llegada porque de aquí habrá que seguir innovando y procesando y por ello es que los invitamos muy respetuosamente a que sigamos con esta iniciativa, con esta innovación, día con día podemos contar con mejores prácticas. Por ser reconocido es el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora. Este proyecto es una herramienta tecnológica desarrollada en conjunto entre la Dirección de Transparencia y Protección de Datos Personales y la Dirección de Informática. Ayuntamiento de Hermosillo Ayuntamiento de Hermosillo Ayuntamiento de Hermosillo